No soy criminal, yo solo soy motero, esto es amor No busco dinero, mi pasión por la moto no es pasajera Consirme su distancia que mi familia me espera No soy criminal, solo soy motero, esto es amor No busco dinero, mi pasión por la moto no es pasajera Consirme su distancia que mi familia me espera 11 a 11, prendo la motora, la chica me dice que está en Bora Bora Que si vamos a zona industrial, que están en competencia los caballos de metal Le gusta el alto cilindraje, las motos con buen engranaje Le gusta hacer stun y llegar hasta abajo bailando a zona blue Le gusta picar el motor en primera, no es delincuente es una motera Y cuando ella sale por carretera nunca se frena y si tú la vieras partiendo la acera Partiendo la acera La nena le gusta salir en la noche, tiene un piquete que todos conocen En cuarto de mi ya nunca se demora de noche, una diabla de día doctora No soy criminal, solo soy motero, esto es amor No busco dinero, mi pasión por la moto no es pasajera Consirme su distancia que mi familia me espera Suena por aquí, suena por allá, nos gusta rodar por la Boyacá No somos del sur, ni tampoco del norte, esto no es ilegal, solo es un deporte Adicta candeleo, candeleo en la motora, la chica se entretiene cuando escucha una motora Adicta candeleo, candeleo en la motora, la chica se entretiene cuando escucha una motora Somos una familia, no importa el cilindraje, de 125 a 1100 en el rodaje Y vamos en crecimiento, quemando llanta contra el pavimento Le gusta el alto cilindraje, las motos con buen engranaje Le gusta hacer stun y llegar hasta abajo bailando su una bloom No soy criminal, solo soy motero, esto es amor No busco dinero, mi pasión por la moto no es pasajera Conserve su distancia que mi familia me espera No soy criminal, solo soy motero, esto es amor No busco dinero, mi pasión por la moto no es pasajera Conserve su distancia que mi familia me espera El Darkonte, el 07, 07, 17 Dímelo Charly Bam, bam On y Londevit Los verdaderos reyes de toda Colombia Me gasto en Colombia La supremacía No soy criminal, yo solo soy motero Esto es amor, no busco dinero Mi pasión por la moto no es pasajera Conserve su distancia que mi familia me espera No soy criminal, yo solo soy motero Esto es amor, no busco dinero Mi pasión por la moto no es pasajera Conserve su distancia que mi familia me espera 11 a 11, prendo la mano